A los atletas les dicen que tienen que correr, al menos un maratón en la vida. Alicia Pérez, turolense de 28 años, no contenta con ello, decidió intentar batir el récord de España en 50 kilómetros. No lo consiguió, sino que rebajó la marca ampliamente. Estaba en 3 horas 59 y yo sabía, bueno, si no pasaba nada, que puede pasar, pero si no pasaba nada yo sabía que lo podía hacer porque mi ritmo de maratón era muy superior. Lo que no me esperaba era bajarlo 40 minutos, que lo bajé. Le invitaron a volver a hacerlo, esta vez en 100 kilómetros, y la aragonesa de nuevo lo consiguió. Debutó y volvió a batir la marca nacional corriendo 100 kilómetros en 7 horas y 58 minutos en el Campeonato del Mundo de Croacia. Terminó en una meritoria decimotercera posición. Porque al final es la única recompensa que tenemos en el atletismo, el poder decir, pues he conseguido lo que quería. Su próximo objetivo, mejorar en maratón con vistas a los Juegos Olímpicos de 2020.